Arte musical, un correo Oye Dekro, diles cómo está el movimiento Es el pinche Nexo Maquiavelli Clusier Records Lírica agresiva realizó en el cuaderno Música moderna es nombrada por abuelos Del estudio para el mundo les ofrezco mi talento Por las calles de Guanatos estos versos represento Lírica agresiva realizó en el cuaderno Música moderna es nombrada por abuelos Del estudio para el mundo les ofrezco mi talento Por las calles de Guanatos estos versos represento Muchos decían que no surgiría, que esto no ocurriría, que no pasaría Pero vemos hoy en día creando más real, más real Este es el comienzo y no parará Se levantará y este movimiento jamás se acabará Dentro de mí esta cultura está viva Escucho la voz y me pongo bien pila Muchos dudaron, te equivocaron Yo sigo rapeando, yo sigo sonando Mi nivel yo lo sigo elevando El pinche rap siempre lo haré Yo lo crearé y en esto no acabaré El R.A.P. sigue dominando Ya vemos locos que lo seguimos creando Esto se ha convertido en un mundo de rap Yo no lo voy a dejar y siempre lo voy a crear Lo hago al estilo, mal influencia Hacer esto para mí no tiene ciencia En esto soy una bestia lírica Solo checa como le meto letra a la instrumental Lírica agresiva realizó en el cuaderno Música moderna es nombrada por abuelos Del estudio para el mundo les ofrezco mi talento Por las calles de Guanatos estos versos represento Lírica agresiva realizó en el cuaderno Música moderna es nombrada por abuelos Del estudio para el mundo les ofrezco mi talento Por las calles de Guanatos estos versos represento Mi verso completo yo a ti les dejo No estoy pendejo y nadie me dejo Yo no me jejo, sigo luchando por lo que quiero Sigo sonando por todo el gero Yo represento el buen talento Volto en mi rumbo por todo el mundo Yo no me alento, echo un vistazo Lírica buena es la que suelto Suerte no sirve, en este caso solo trabajo De este tren yo no me bajo Soy de la capital del hip hop Guanato represento Música potente del pinche el ojo nexo Librado del penal y de los putos anexos Mi verso es pa' demostrarles mi talento Piden más rap o mil otros tracks Aquí les dejo Denle play a la consola Que retumen las bocinas por toda la habitación Machiavelli, Music Records está en el cantón Puro rap, maniaco Pero suena en todos lados No deja libre ni un rincón De talento me enriquezco más que ricky rincón Lírica agresiva realizó en el cuaderno Música moderna es nombrada por abuelos Del estudio para el mundo les ofrezco mi talento Por las calles de Guanatos estos versos represento Lírica agresiva realizó en el cuaderno Música moderna es nombrada por abuelos Del estudio para el mundo les ofrezco mi talento Por las calles de Guanatos estos versos represento Las huertas, indulgentes y reunilo Saludo a los bandidos Machiavelli, Music Records La que pa' que represento Music con talento Arte Musical Incorporate Arte Musical Incorporate Black Corpore Corpore Gracias.